Este miércoles finalizó el plazo del 50% de rebaja en el impuesto de circulación de vehículos. Las largas filas se formaron en diferentes puntos bancarios de la capital para cancelar el tributo. Para mediodía, más de 740 mil propietarios no habían cancelado el gravamen. A pesar de la ayuda que con el convenio se brindó, aseguró la Superintendencia de Administración Tributaria. La SAT confirmó un crecimiento en la recaudación fiscal con la acumulación de más de 441 millones de quetzales como consecuencia a esta medida.